Hola querida familia, amigos, seguidores de Facebook, hermanos en la fe, que esta familia os quiere desear una feliz Navidad y también demostraros lo que significa realmente la Navidad. Queremos compartir no solamente un saludo navideño, sino nos gustaría compartir con ustedes este pasaje, la Biblia en Mateos 1.23 que dice La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esta familia a lo largo del año ha pasado por muchas circunstancias, pero en todas hemos visto la mano de Dios. Hemos visto su misericordia, su protección y queremos agradecerlo. Y si esta familia ha pasado por todas estas cosas y somos a fin de año lo que somos, es porque Dios está con nosotros. Y queremos extender esa realidad a vuestros hogares, estos deseos a vuestros hogares, que en todo lo que hagáis, Dios esté en medio de vosotros y sea el centro de vuestra vida. La familia Padilla y Alvado os desean Feliz Navidad y bendecido a año 2015. Un abrazo. Adiós.